En el siglo XXI, en pleno desarrollo del ciberespacio, cientos de miles de personas se reúnen para celebrar a un humilde campesino nacido a mediados del siglo XIX en un pequeño pueblo andaluz. ¿Qué hizo extraordinario a este hombre? Mientras los humanos no tengamos compasión con el resto de los seres vivos, no la tendremos entre nosotros. Este podría ser el lema de cualquiera de las ONGs que tratan de salvar nuestro planeta, pero esta frase la dijo hace mucho tiempo San Francisco de Asís, y sus palabras han perdurado hasta hoy con el ejemplo y la obra de sus seguidores. Casi un milenio después, y trabajando en un documental, descubrí de forma casual a un seguidor suyo, un modesto fraile capuchino que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Este hombre labró la dura tierra de la serranía de Ronda, pastoreó un pequeño rebaño, y al igual que tantos hombres del campo andaluz, a lo largo de los siglos, tuvo que emigrar para ganar el sustento para él, sus padres y sus hermanos. Es nuestro fray Leopoldo de Alpandeir, un gigante espiritual ya que en estatura física llegaba escasamente a la media de un español de la época, y qué época le tocó vivir. Nació en esta casa en 1864. Entonces se llamaba Francisco Tomás Márquez. Aquí, durante más de 30 años, vivió una existencia sencilla, hasta que su vida dio un giro inimaginable. En Alpandeire, todos cuentan con orgullo que este pueblo es la cuna de un hombre extraordinario, y su recuerdo sigue vivo transmitido de padres a él. Aquí fue donde se bautizó el fray Leopoldo, que a los pocos días de nacer, lo bautizaron con el nombre de Francisco Tomás de San Juan Bautista. Que era una familia de aquí de Alpandeire, una familia típica de aquí de la serranía de Ronda, estaba formada por su madre, que era muy piadosa. Su padre, que se dedicaba al duro trabajo del campo, y estaba también formada por tres hermanos. Cuentan también que por esa fecha, cuando tenía 21 o 22 años, iba con una cuadrilla que había aquí en el pueblo, iban a la campiña de Jerez. Allí iban ellos a hacer la recolección del trigo y demás. A la vuelta, pues parece ser que todo lo que tenía de dinero que había recogido, lo daba a los pobres. Y no solamente eso, sino que también el calzado que traía, también se lo entregaba. Aquel Francisco Tomás era sin duda un mozo singular entre sus vecinos, que no comprendían que a su edad no hubiese decidido aún su futuro. Pero mucho menos entendían los gestos de desprendimiento para con los pobres, que interpretaban, en el mejor de los casos, como una generosidad extravagante. Un invitativo, muy simpático, dando más bien buenos consejos que otra cosa. Le veía a usted con una caridad y un cariño, una cosa. Y lo que más intrigaba a sus vecinos, era que hubiera interrumpido un largo noviazgo con una estupenda joven del pueblo. Parecía estar destinado a una vida muy diferente. En aquellos años, España vivía una etapa de tranquilidad y de relativo bienestar. En Málaga empezaron a elevarse al cielo las primeras chimeneas de fábricas. Pero estas incipientes industrias no habían llegado al pandeire. En aquel mundo apartado de la sierra, no ocurrían muchos acontecimientos. Fue precisamente en uno de ellos, durante la visita santoral del obispo de Málaga, que, a sus 27 años, Francisco Tomás recibe el sacramento de la confirmación. Aquel obispo que más tarde sería arzobispo de Sevilla, era el beato Marcelo Espínola, conocido como el obispo de los pobres. En 1893, la familia de Francisco Tomás tuvo que emigrar a Ronda. Allí tendría más posibilidades para trabajar, pero también para orar y entregarse a su devoción religiosa. Visitará sus iglesias, conocerá a numerosos hombres de Dios. Abrió un futuro más amplio. Vio que ese mundo reducido de alpandeire necesitaba un espejo donde mirarse bien. Ronda fue para Fray Leopoldo, ese espejo donde vio la grandiosidad de Dios. Un buen día de 1895 ocurrirá un hecho que cambiará definitivamente el curso de su vida. Escuchando los sermones de unos misioneros populares capuchinos en la Iglesia de la Virgen de la Paz, con motivo de los cultos solemnes del beato Diego José de Cádiz, Francisco Tomás encontrará el camino que Dios le había señalado. Y esta casa fue para ellos esa apertura, esa delicadeza de decir, Señor, lo que Tú quieres, yo hago. Desde ese instante, pasará el resto de su vida pidiendo. Primero pide entrevistarse con aquellos predicadores capuchinos. Después, les pide ingresar en la orden capuchina, idea que creen tan descabellada que intentan disuadirle porque ya es mayor y no tiene estudios. Pero Francisco Tomás no se amilanará ante la negativa de su ingreso en la orden. Su decisión estaba tomada y seguirá insistiendo en su petición durante cuatro años más, hasta que al final llega a Ronda una carta aceptando su solicitud junto con una fecha y un lugar para empezar a ser capuchino. A sus 34 años, Francisco Tomás abandona Ronda para ingresar en el convento capuchino de Sevilla. Allí le espera una nueva vida en el seno de la hermandad. El noviciado comenzó con la toma de hábitos y el estreno de un nombre que indicaba el cambio de vida. A Francisco Tomás no le gustó demasiado el nombre que le impusieron, Leopoldo. Estará unos meses en el convento, lo suficientes para que el padre maestro y el resto de la comunidad comprueben la recta y santa intención de ser capuchino y su idoneidad y madurez para llevar a cabo dicho proyecto. Hay que destacar que sus mentores en Sevilla fueron capuchinos muy distinguidos y una inspiración sin parangón para este singular postulante. Un fraile, insigne, ambrosio de Valencina, un gran apóstol de la prensa y también un gran místico. También no podemos olvidar al padre Diego de Valencina, que fue su maestro de novicios en otro orden de cosas. Fue, digamos, el que le enseñó a Fray Leopoldo las fuentes de donde brota nuestra espiritualidad, que son las grandes escrituras, la regla de San Francisco. Y precisamente la vocación más capuchina que es la divina pastora. Después de emitir sus votos en la capilla de Diego José de Cádiz, realizará trabajos de sacristán y ayudante de hortelano en Sevilla, Antequera y finalmente en Granada. El vicepostulador que tramitó su beatificación, don Alfonso Ramírez Peralbo, conoce minuciosamente su vida y en particular sus 53 años en esta ciudad. Fray Leopoldo llega a Granada por primera vez en 1903. Su figura, por espacio de 50 años, va a quedar para siempre unida a Granada, a la Granada material, pero sobre todo a la Granada real. La gente que sufre, la gente que padece, a la cual va en ayuda, o asistiendole o remediando su necesidad. Se estaba construyendo la Gran Vía como en Madrid, aunque para ello se sacrificaran edificios bellísimos del pasado musulmán y renacentista. Bancos abrían sus puertas por doquier, los comercios se multiplicaban. Bonanza económica que duró muy poco y se debió al boom de la remolacha y las fábricas de azúcar, que llenaron la capital de nuevos ricos y convirtieron la vega en un pobre barbecho. Recuerdo a este respecto un capítulo que puede situar históricamente la figura de Fray Leopoldo en Granada cuando llega y cuando va creciendo en ella. Un capítulo que José María Javierre ha escrito en su libro, se titula así, Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hubo hambre y agitación social en la ciudad y en el campo. Hubo ricos de siempre y ricos de circunstancias. Hubo pobres de siempre y nuevos pobres, que se vinieron de sus pueblos pero que no encontraron en Granada el bienestar que buscaban. De nuevo, Fray Leopoldo va a vivir la experiencia, como en su niñez y juventud, de una sociedad que se hunde, de una monarquía que intenta evitar hundirse también, de una sangrienta guerra colonial en el norte de Marruecos, de la dictadura del general Primo de Rivera, de la partida al exilio del rey Alfonso XIII para evitar una guerra entre españoles. Conocerá otra república, otra guerra civil más cruenta que las anteriores que pudo conocer. Y al final, otra dictadura y una larga y triste posguerra. ¿Cómo vive Fray Leopoldo estos acontecimientos? Fray Leopoldo supo vencer el odio que había en el ambiente, pues a base de su ejemplo, que no era de aquel momento, sino que venía desde años antes. Él se supo ganar el respeto, el respeto de todos, que en este caso podíamos llamar incluso veneración. Algunos lo respetaban simplemente, otros lo veneraban, veían un signo evangélico en él. Es un hombre sumamente sensible, un hombre que capta todo lo que hay y lo sabe interpretar desde el Evangelio. Fue un testigo de la paz y el bien en medio de un mundo, pues diríamos, truncado por tantas tensiones, tantos odios, tantos rencores, tantas situaciones difíciles, crudas, tanta hambre. Cuando cierto día llegaba la estación del tren y había dos niños que, bueno, medio en cuero, ¿no?, con lo que uno llevaba una bandoledilla y otro llevaba un pantalón casi con el vestido de los dos, se podía vestir a uno, ¿no?, dándose torta por tomar un pedazo de pan. Y estaban arreglando los albañiles allí, las aceras de la estación. Y Fray Leopoldo se dio cuenta del problema de aquellos niños. Entonces se acercó a uno de aquellos albañiles que estaba comiendo un gran bocadillo y le dijo, ¿por qué no parte un poco con estos chiquillos? Y le partió la mitad del bocadillo para uno y la otra mitad para el otro. Ese era Fray Leopoldo. Durante más de 50 años, Fray Leopoldo vivió en este convento, siguiendo fielmente las tareas propias de su orden. Cada día, al despuntar el alba, se entregaba la oración en la capilla. Después de la bendición del superior, se encargaba de despertar a la comunidad. Siempre que iba a salir a la calle, pues le decía al superior o al hermano que estuviera encargado del convento hermano, hace falta algo para los enfermos, necesita algún enfermo que le traiga algo. Ya con las alforjas colgadas al hombro y tras recibir la bendición del padre guardián, se encaminaba hacia las populosas calles de Granada para ejercerla más humilde de las tareas monacales, la tarea del limosnero. Así fue como todos le conocieron, un fraile cercano, que vivía entre ellos, que compartía con ellos los pesares y las esperanzas que acaecieron entonces. Un humilde siervo de Dios que pedía para los desfavorecidos, que escuchaba a los que buscaban consuelo, recordando a todos, con su ejemplo, el camino que señala el Evangelio. Y hay muchísimos santos, tenemos muchísimos hermanos como Fray Lopordo, que se han santificado a partir de ser limosneros o tener que pedir limosna. Entonces, es de todos los religiosos conocidos que Fray Lopordo, de los mismos garbanzos que recibía o del dinero que le daban, repartía si se encontraba un necesitado que le pedía, de forma que al convento llegaba o una mínima parte o no llegaba nada. Por eso, yo creo que Fray Lopordo, para la iglesia de nuestro tiempo, y sobre todo para los religiosos, sobre todo franciscanos, capuchinos, de este tiempo, nos está indicando la forma de evangelizar en estos días. La fama de santidad que él rechazaba humildemente fue creciendo a lo largo de su dilatada vida. Generaciones de granadinos dan fe de ello. Como todos los santos, no reconoce los santos que son. Pero este es el que el Señor ha presentado como modelo a imitar. Fray Lopordo. Por el hecho de ser novicio, yo en aquellos tiempos, pues no me atrevía a meterme en Honduras a preguntarle mucho a Fray Lopordo, procuraba una discreción muy grande. También yo sabía que a él le molestaba que se indagara sobre lo que la gente decía, que era un hombre santo, que era un hombre de Dios. A la edad de 90 años, Fray Lopordo sufrirá una grave caída. Sus consecuencias le apartarán de su recorrido diario por la ciudad. Desde entonces, se entregará a la oración sintiendo quizás cercano su encuentro con Dios. El 7 de febrero de 1956, su estado empeoró alarmantemente. Hubo un testigo de excepción de sus últimas horas, el ya fallecido Fray Ángel de León, que narraba para la televisión francesa sus recuerdos de aquel día. Dada su importancia, ofrecemos este testimonio tal y como apareció. Y aquí sufrió verdaderamente la agonía, la lucha, la separación del alma y del cuerpo. Durante algunas horas le vieron los religiosos esa auténtica lucha que sostuvo antes de su muerte, con estremecimientos, ahogos. Después pasó unas cuantas horas en placidez infinita y así, en esta placidez espiritual, entregó su alma a Dios. Pero la luz que irradiaba de su alma no hizo sino brillar con más intensidad. El día de su muerte, lo mismo que cada nueve de mes en que se le recuerda, las gentes se acercaron al convento capuchino para despedirse de él, para pedirle al hermanico intercesión como cuando se lo encontraban por las calles de la ciudad. Granada reaccionó ante la muerte de Fray Leopoldo como si de un gran acontecimiento social se tratara. Más de gloria que de tristeza. La prensa se hizo eco con grandes titulares y fotografías en primera página. Pero la multitud no lloraba. Le pedía intercesión. Hoy su presencia sigue muy viva en la gentes, no sólo de Granada sino de cualquier lugar, porque su fama de santidad se va extendiendo. Y cuando sus devotos llegan al convento de capuchinos de Granada, nunca preguntan por su tumba sino que dicen, como cuando estaba vivo, queremos ver a Fray Leopoldo. La luz de su santidad no ha dejado de brillar desde entonces. La cripta en la que se encuentra su sepulcro es un incesante ir y venir de devotos que acuden a su encuentro convirtiendo este lugar en un mar de plegarias, de esperanza y de consuelo. Nosotros somos los capuchinos, los primeros sorprendidos. Resulta que la capacidad de convocatoria de Fray Leopoldo Pues es impresionante ciertamente, 60.000 al mes promedio y unas 800-900.000 al año. Venimos de Endesia Real con mis dos hijos, con 42 grados y bueno pues para dar las gracias a Mara Faye Leopoldo. Mi devoción a él es infinita, no sabría describirlo, no sabría decir con palabras lo que yo siento por él. A mí él me transmite paz, tranquilidad, fe. Una sensación de paz interior. De la deza que vivimos anteriormente salía aquí como si fuera flotando. No había sentido eso niña, ¿no? Invito a la gente desde aquí que vengan, que van a notar la presencia de él, porque él está aquí y están con nosotros. Esa presencia se vive cada día en la obra social que lleva su nombre. Es el legado de su caridad que perdura y crece día a día. La bandera de esa obra social es esta residencia, donde estamos, que da cobijo a más de 90 ancianos, de afavorecido de la fortuna. Pero no solamente esto, Fray Leopoldo también se extiende su obra social en Hispanoamérica. Y concretamente en Guatemala, pues hay proyectos en que la obra social de Fray Leopoldo colabora. Y luego el futuro, el futuro que se nos avecina, que Fray Leopoldo se quiera adelantar, se quiera adelantar y quiere empezar dentro de dos meses una nueva residencia para dar cobijo pues a toda esta demanda que sabemos que va a haber, sobre todo dentro de los más necesitados. Y esa es la obra social. Eso es lo que hacemos con las ayudas que nos vienen de todos los devotos de Fray Leopoldo. Fervor que él despierta entre la gente de Granada en principio y de Málaga se va extendiendo como la pólvora. Ese mismo fervor popular es el que llevó a iniciar el proceso de beatificación de Fray Leopoldo en el año 1961, con el júbilo inmenso de sus devotos, que ven en ello la consecuencia natural de la fama de santidad de la que gozó en vida y sigo gozando desde su muerte. El proceso culminó en el año 2009, cuando el Santo Padre mandó publicar el decreto que declaraba milagrosa su intercesión en la curación de Doña Ileana Martínez. Para los muchos devotos que diariamente pasan por la tumba del siervo de Dios, esta generación, esta generación que está ahora mismo viviendo, que lo está también deseando, verá la beatificación del siervo de Dios y su glorificación en la gloria de Bernín. El 12 de septiembre de 2010, a las 12 de la mañana, Fray Leopoldo fue beatificado. Hombres y mujeres de todo el mundo, religiosos y seglares, jóvenes y mayores por igual, acudieron en masa para compartir ese momento. Todos ellos tenían algo en común. Su vida o la de algún ser querido había sido tocada por él de formas muy diversas y a la vez similares. Cada uno contaba su pequeña o gran historia de cómo su figura, su ejemplo, les había ayudado a pasar un momento difícil, una enfermedad, la pérdida de un ser querido. O de cómo les había inspirado, dado valor, paciencia, alegría. En definitiva, de cómo Fray Leopoldo había hecho que sus vidas fueran mejores. Al estar allí, reviviendo y compartiendo a la felicidad que habían recibido de él, se inspiraban para transmitirla a los demás. Mantenían vivo su mensaje. Cómo un humilde campesino tiene un impacto tan grande en la era de la tecnología, de la apariencia, de la prisa. Nuevamente San Francisco ilumina el camino. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. La vida de Fray Leopoldo fue atender a las necesidades de aquellos que se cruzaron en su camino. Su legado sigue siendo atender por todo el mundo a aquellos que más lo necesitan. Así es como él ha conseguido hacer posible lo imposible. La vida de Fray Leopoldo La vida de Fray Leopoldo Gracias.